No espero amor No esperes que yo no espere Espera la pared No vuelvas por volver Sin nada que ofrecer ¿Quién se va a atrever? No te hablo de valor Te hablo de vencer Pensé que más se iba a callar Pensé que una tormenta me reclama Que me odia el mar El club de la verdad Y se duerme la amapora Y se apaga la farola No espero a Dios Espero que me espere Es esta extraña fe No creo por creer Sin fuegos que encender ¿Quién? ¿Quién se va a atrever? ¿Quién se va a atrever? No te hablo de valor No pierdo por perder ¿Quién se va a atrever? Pensé que el mar Se iba a callar Pensé que una tormenta me reclama Que me odia el mar Que nos ama El club de la verdad Y va a cerrar Nunca alcanzo a llegar Está tu boca ¿Qué vas a verme ahora? Se apaga tu mirada, tu verdad, detrás de mi ansiedad, no se va, y se vuelve la mamora, recubre la verdad, va a cerrar, nunca alcanzo a llegar, está tu boca. ¿De qué vas a hablarme ahora? Que se apaga la flor, oh, oh. ¿Verdad la soledad? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No hay nada, no hay nada. Oh, oh, oh.